Y luego lo de Tebas, pues es llueve sobre mojado. O sea, es que lo de Tebas es prácticamente, me pasa un poco como con Alkela, Ify, Zeferin, la Superliga, cada vez que hablan, porque es que es como digo, llueve sobre mojado. No habrá ningún día que esta gente no saque ni un solo argumento razonable contra las propuestas de Florentino, de la Superliga, del acuerdo proyecto sostenible, de nada. De nada. Ahora resulta que va Javier Tebas y decide responder por escrito a la última propuesta de Florentino Pérez de proyecto sostenible, que es, de alguna manera para que lo sepáis, el proyecto que compite con el acuerdo que alcanzó la Liga con CVC. ¿Vale? Bueno, pues Tebas, como de costumbre, se descuelga siempre de la misma manera. ¿Al Real Madrid no le interesa el bien del fútbol? ¿Por qué lanza una pregunta retórica? ¿Por qué no quiere una Liga más fuerte y grande? Es evidente que recibir una propuesta del Real Madrid carece de toda credibilidad, puesto que sus palabras se ven desmentidas por sus hechos. ¿Pero qué hechos? ¿Qué palabras? ¿Qué dices? Si precisamente a Florentino Pérez le conoce todo el mundo y cuando le prestan ese dinero es porque saben perfectamente que cuando tiene algo en mente, que cuando tiene un proyecto en mente, lo lleva a cabo y siempre, siempre, siempre con pingües beneficios. O sea, ¿cómo que las palabras desmienten a los hechos? ¿Qué palabras? ¿Qué hechos? Sí, claro. O sea, este tío ahora quiere ir con el rollo de, no, es que los hechos, la verdad, la realidad, ya sabéis, confundir al personal para hacerle entender que Florentino solo mira por sus intereses cuando en realidad, si lees el acuerdo, es todo lo contrario. Ese acuerdo, tanto como el de la Superliga, van a beneficiar no solo a los más grandes, sino también en cascada a los más pequeños. Pero no, parece que Tebas sigue atizando al Real Madrid porque es lo que le gusta. Además, no es nuevo tener al Real Madrid en contra de cualquier iniciativa que mejore el colectivo de clubes, pero los últimos ocho meses hemos visto incrementarse de manera exponencial las acusaciones, presiones políticas y la agresividad. Fijaos que el Real Madrid, con el superávit económico que tiene, con los buenos números económicos que tiene, ¿qué interés podría tener Florentino si no es básicamente el de enriquecer al fútbol, pero enriquecerle desde el punto de vista deportivo en hacer y en meterse en otro tema de estos? Sería impensable, ¿me entendéis? Sería absolutamente imposible. Por eso para Florentino el bien del fútbol es lo primordial, porque Florentino ya le sobra la pasta, no necesita más. Es la gran diferencia con Javier Tebas, que si se queda sin su chiringuito de la Liga, no va a ninguna parte. Ese es el gran problema. ¡Gracias!